Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy toca un vídeo diferente a lo que suele ser el canal, vamos a hablar un poquito de Rivals of Aether 2 Concretamente esto es una guía para iniciarse en este juego o en este tipo de juegos, ya sabéis que es un juego de peleas rollo Smash Bros o Multiverse Para mencionar alguno de ellos, para que os hagáis una idea, a lo largo del vídeo os voy a enseñar las mecánicas básicas, así como mostraré la mayoría de personajes para que veáis más o menos como funcionan y podáis entender mejor de que va este juego Bien, el plantel inicial la verdad es que es algo reducido, tenemos 10 personajes en concreto, tenemos a Zetterburn que es un personaje bastante ágil y bastante ofensivo De Rashdown incluso podríamos decir, Claren que es un personaje que tiene bastante rango, que mide bien las distancias Loxodon que creo que es el personaje más pesado del juego, el que más aguanta en el escenario, tiene bastante rango también Luego Krag es un personaje bastante tricky, que tiene proyectiles, te tira rocas, en fin, es bastante interesante, también tiene super armor en algún que otro movimiento si no me equivoco Maple, bastante escurridizo, muy ágil este personaje, tenemos también a Rano, que también es un personaje bastante ágil, tiene proyectiles, mete veneno a los rivales Forsburn es un personaje que básicamente se dedica a invocar clones, poner humo, hacerse invisible, es bastante curioso este personaje Rastor, que es mi personaje favorito, el que yo más juego, es un personaje sobre todo aéreo, que se basa en el juego aéreo Fleet es el personaje con más rango diría del juego, es una arquera, se dedica a tirar flechas y hacer setups con sus proyectiles Y luego Arcane, que es también bastante curioso, utiliza movimientos sobre todo acuáticos, puede teletransportarse a un charco que pone en el escenario, en fin, es bastante interesante este personaje Bueno, como veis tenemos aquí la lista de escenarios, la verdad es que son todos bastante vistosos y además lo bueno que tienen respecto a las sagas más bros Es que prácticamente todos están pensados para jugarse competitivamente, vale, en las sagas más bros pues tenemos escenarios donde literalmente no se puede jugar Porque salen personajes que nos pegan, que nos lanzan cosas para impedir que juguemos con tranquilidad, en este juego no tenemos nada de eso Todos los escenarios, como digo, son neutrales, tenemos este con tres plataformas, luego este es el del training, tenemos también este escenario que es algo más chiquitito Tenemos tanto escenarios grandes, escenarios pequeños, escenarios intermedios, así que me parece que en cuanto a la selección de escenario hay muchísima variedad Y esto a la hora de jugar torneos y de jugar partidas competitivas se agradece bastante Vamos a empezar explicando las mecánicas básicas de este Rivals of Aether 2 Muchas de ellas se comparten con las sagas más bros, como he comentado Pero tiene bastantes mecánicas específicas de este juego que también vamos a comentar Bien, en primer lugar, la particularidad que tiene este tipo de juegos respecto a los juegos de peleas más tradicionales Es que todos los ataques se ejecutan de la misma forma Todos los personajes hacen los ataques igual, ¿vale? Simplemente cambia la animación y las propiedades de los ataques, pero se hacen de la misma forma Por ejemplo, en el caso de Zetherburn, en cuanto a los ataques normales, que son los ataques básicos que tienen todos los personajes Tenemos el A hacia adelante, que es este garrazo Tenemos el A hacia arriba, que hace esto, el A hacia abajo Bueno, realmente digo A porque es donde yo tengo asignado el ataque, pero vosotros lo podéis asignar al botón que queráis Como digo, y luego tenemos el ataque neutral, que también se le llama Jab Bueno, comúnmente se le llama Jab, que es esto, ¿vale? Es esta sucesión de tres golpes Después, el personaje, tanto este como todos, tienen ataques especiales, ¿vale? En este caso los ejecutamos con el botón de ataque especial Y son especial lateral, que es este bolazo de fuego Especial hacia abajo, que es esto de aquí También si lo hacemos en el aire, pues hace una especie de ataque en diagonal El B neutral, ¿vale? El especial neutral, que es esto Esto es un reflector, esto nos permite devolver proyectiles Aparte de poder, bueno, pues hacer combos con él y tal Y bueno, y luego estaría el especial hacia arriba Que es esto de aquí Que bueno, todos los personajes tienen especial hacia arriba Que es básicamente su recuperación, ¿vale? Cuando nos quedamos sin saltos por el escenario Pues nos sirve para recuperarnos y volver Después pasamos a los ataques aéreos, chicos Se hacen con el botón de ataque normal, como he comentado antes Pero obviamente tenemos que estar en el aire ¿Vale? Son estos, este es el de adelante El atrás, ¿vale? El arriba Aéreo hacia arriba Y aéreo hacia abajo Que es este ataque que lanza a los enemigos hacia abajo ¿Vale? Como veis Si te pilla fuera del escenario esto, te machaca Y después tenemos el aéreo neutral Que es este ataque de aquí, ¿vale? Como digo, esto que estoy explicando De Fetterbun se puede extrapolar a cualquier personaje Además de estos ataques que hemos explicado También tenemos los ataques smash Como se conocen tradicionalmente O ataques fuertes Que básicamente sirven para expulsar al rival del escenario Cuando ya tiene mucho porcentaje, ¿vale? Así tenemos el smash lateral Con el ataque fuerte lateral, ¿vale? Que es este El ataque fuerte hacia abajo Este de aquí Y el ataque fuerte hacia arriba ¿Vale? Es esto de aquí Estos ataques los podemos cargar Como veis Todos Y bueno, obviamente se hacen más fuertes Conforme más los cargamos En el caso de Fetterbun Tiene una mecánica especial Que si el enemigo está quemado ¿Vale? Si hemos utilizado un ataque de fuego previamente Pues los smashes le hacen más daño Bueno, en general los ataques le hacen más daño Ahora pasamos ya a algunas de las mecánicas especiales Que tiene este Rivals of Aether 2 Que no tienen pues ni Smash Bros Ni el resto de juegos de Platform Fighter Que se denominan, ¿vale? Por ejemplo En el caso de los agarres ¿Vale? En este juego tenemos agarre Básicamente el agarre vence al escudo Lógicamente Cuando el rival se protege Pues la única manera de romper esa guardia Es agarrándole Con los agarres podemos hacer varios throws ¿Vale? Varios lanzamientos Tenemos el agarre hacia arriba Tenemos el agarre hacia abajo El agarre hacia atrás Y el agarre hacia adelante ¿Vale? Que es ese de ahí Ahora bien Rivals of Aether 2 Tiene una mecánica bastante peculiar Y única de este juego Y es que cuando nosotros agarramos a un rival Le podemos pegar ¿Vale? Mientras lo tenemos agarrado Sin embargo en Rivals También podemos utilizar El botón de ataque especial Para pegarle Mientras agarramos al rival ¿Vale? Esto hace que En el caso de Ceterbun Por ejemplo Lo quememos ¿Vale? Sin embargo el rival Puede pulsar el botón De ataque especial Y librarse de eso ¿Vale? Así que tenéis que tener cuidado Con eso también Aparte de esto chicos Cuando nos colgamos del borde ¿Vale? Porque Sí Nos podemos colgar del borde Y subimos al escenario Tenemos varias opciones ¿Vale? Podemos subir pegando Que se ejecuta con el ataque normal ¿Vale? Subimos pegando Subimos saltando Subimos haciendo una finta hacia adentro ¿Vale? O subimos normal Simplemente sin hacer ninguna acción ¿Vale? Aparte de esto Que esto La saga Smash Bros No lo tiene En Rivals of Aether 2 Podemos subir con Un ataque especial Se utiliza Bueno Se ejecuta Haciendo el botón de ataque especial ¿Vale? En este caso Zetterboon Tiene ese dash ¿Vale? Deja ahí Esta columna de fuego Y el rival Si está aquí Pues se quema Y ya tiene ese Pues Esa Esa Quemadura Que nos potencia los ataques Smash Y los demás ataques Como digo Todo lo que he explicado Con Zetterboon El tema de De Las distintas opciones Para levantarse del borde Los agarres Los distintos tipos De ataques aéreos Todo eso Es aplicable A cualquiera De los personajes Solo que obviamente Cada uno tiene Pues sus propios ataques Ahora vamos chicos Con las opciones Defensivas ¿Vale? En este caso En Rivals of Aether 1 No podíamos utilizar El escudo ¿Vale? No había escudo Sin embargo aquí Si que tenemos Esa opción ¿Vale? Esa opción De defendernos De los ataques De los rivales Aparte de eso Seguimos teniendo El parry De Rivals 1 ¿Vale? Este movimiento Si nos pegan Justo cuando lo hacemos El rival quedará vendido Un rato En el suelo Y después tenemos también Pues fintas Laterales Finta hacia abajo ¿Vale? Esto durante un tiempo Pues nos hace invulnerables Ahí está Y poquito más ¿Vale? Esas son las mecánicas Defensivas Que tenemos Bueno en el aire Lógicamente También podemos hacer La pinta Pero solo podemos Hacer una ¿Vale? Luego lógicamente Como en el resto De juegos de este estilo Tenemos el salto corto Y el salto normal ¿Vale? Y luego el doble salto Y todo eso Bueno una vez Hemos hablado De las mecánicas Básicas del juego Vamos a ir enseñando Uno por uno Los personajes Y hablar un poquito De ellos Tampoco me voy a extender Mucho Porque tampoco quiero Que el vídeo dure Una eternidad Pero si que vamos a hablar Un poquito De como funciona Cada uno Vamos a empezar Por Cleiren Que creo que es uno De los mejores personajes Para iniciarse En este juego Especialmente Creo que es un personaje Que de primeras Es muy fácil Pillarle el rollo ¿Vale? Tiene mucho rango Como estáis viendo Tiene ataques Que tienen bastante rango Y la particular idea Que tiene Cleiren Es que con sus ataques Si golpeamos Con el filo De su espada O sea con la punta De la espada Aturde ¿Vale? Ahí está A ver Veis que si pego Normal No pasa nada Pero si pego Justo con el borde Veis que se queda El rival Aturdido un poquito Y nos deja tiempo Para seguir Conveando ¿Vale? Yo creo que Que Cleiren Es uno De los personajes Más recomendados Para gente Pues eso Que se esté iniciando En Rivals Of Aether 2 Así que Os la recomiendo Vamos ahora Con Loxodon Que bueno Como os he comentado Antes es el personaje Más pesado El que más aguanta En el escenario De todos Tiene Tiene un rango Bastante curioso ¿Vale? Como veis Tiene ataques Que llegan Muy lejos Cubre Muy buenas distancias La verdad Y es un personaje Muy peligroso Que tiene Pues este Pisotón Que te puede castigar Fácilmente Si te equivocas De ataque Si no mides bien Las distancias Luego tiene un proyectil Que es esa bola Que lo podemos angular Un poquito Para donde queramos Y luego tiene Pues este Este ataque también Que es bastante difícil De pillar Cuando intenta volver Loxodon Muy difícil De impedir Que vuelva al escenario Y luego también Tiene este agarre Que molesta bastante ¿Vale? Esto de aquí Es un agarre Y luego tiene Como una especie De ataque cargado Si veis ahora Estoy como Como empapado De lava Esto lo hace Pasando por encima De estos cráteres Que crea ¿Vale? Cuando estamos Así completamente Cargados Puede hacer este ataque ¿Vale? Que podemos a la vez Convear En otros ataques Creo que Loxodon Para ser un personaje Pesado Es muy interesante Muy pero que Muy interesante Y bueno Normalmente este tipo De personajes No suelen ser Demasiado buenos Pero yo creo Que Rivals 2 Es una excepción En este sentido Porque creo que Loxodon Tiene mucho potencial Vamos ahora con Crack Que es otro De los personajes Pesados Si no me equivoco Es el segundo Que más Que más pesa Es otro personaje A ver Es parecido a Parecido a Loxodon En el tema Del peso Y además Tiene el cuerpo Bastante grande Con lo cual Es bastante fácil Encajarle golpes Pero el estilo De juego No tiene nada Que ver ¿Vale? Es un personaje Bastante tricky Tiene bastantes trucos Como veis Saca una piedra La podemos romper Y tirarle los Los trocitos A los rivales Tiene este ataque Que además Si lo hacemos En una plataforma A ver Sale directamente Abajo ¿Vale? Luego tenemos Que nos podemos Convertir en rueda Y saltar Incluso Y conbear Ahí está Podemos hacer Este tipo de cosas En fin Es un personaje Bastante chulo Luego mirar El especial Hacia arriba Lo que hace O sea Es Yo creo que Una de las recuperaciones Más buenas Del juego Aunque también Es castigable Pero Pero es bastante Interesante Podemos hacer esto Aunque creo que Está bastante En el peado Esto de como Estaba antes Antes podíamos matar A los rivales Haciendo eso En fin Un personaje Bastante interesante Que dentro De que es un personaje Pesado No tiene nada Que ver con Lockstone El siguiente personaje Del que vamos a hablar Chicos Es Es Maypool Es un personaje Bastante ágil Y bastante interesante Tiene mecánicas Muy únicas Tiene por ejemplo Este especial neutral Que es esta semilla Que lanza Que si la lanzamos A los rivales Lo marcamos Con esa especie De hojas Vale Y esto nos permite Hacer mecánicas Especiales Vale Por ejemplo Si tiramos un ataque Más Aturdimos al rival Gastamos esa marquita Y aturdimos al rival Como veis Si hacemos el más arriba También Luego tiene Tiene este aéreo Vale Este ataque aéreo Hacia abajo Que sale directamente Desde el suelo Bastante interesante Y luego Tiene pues Varias Varias plantitas Que le ayudan Por ejemplo Esta de aquí Esto es el especial Hacia abajo Si lanzamos al rival Aquí Esta planta La aturde En fin Es un personaje Bastante interesante Como digo Y muy molesto De jugar En contra Le toca el turno Ahora A Rano Chicos Uno de los Que en mi opinión Se ve mejor Del juego La verdad Se ve increíble El diseño De este personaje Es una especie De rana ninja Venenosa Vale Tiene como esta especie De shurikens Que lanza Que envenenan Al rival Y cuando el rival Hace ataques Le van a ir Añadiendo Porcentaje Vale Como digo Tiene además Tiene además Esta especie De burbuja Vale Esa burbuja De ahí Si conseguimos Lanzar al rival Hacia ella Podemos pegarle Unas cuantas veces Antes de que salga Luego tiene El especial Hacia arriba Que tiene varias Propiedades También Si hacemos esto así Se mantiene en el aire Y empieza a tirar Shurikens Luego podemos hacerlo También angulado Hacia abajo Ahí está En fin Personaje Muy curioso Muy ágil Que salta Un montón Que corre También bastante Rápido Y que A priori No es De los más Complicados Del juego Vale Vamos ahora Con Forsburn Chicos Creo que este Es uno de los Personajes Que mejor Se ve De todo El juego Me parece Uno de los Diseños Más Geniales Y mejor Hechos También es Un personaje Muy interesante Y creo Que es Difícil Aburrirse De este Personaje Porque tiene Un montón De chicha El especial Neutral Tira este Humo Dentro del Humo Como veis Somos invisibles Solamente Somos visibles Si atacamos Esto Es una mecánica Bastante Interesante Aparte De esto Tenemos Los clones Vale Podemos invocar Un clon El clon Irá directamente A Engañar Al rival A pegarle Y También podemos Hacerlo explotar Si utilizamos El especial Hacia abajo Mientras está El clon Invocado Ahí está Y aparte De esto Tenemos El especial Hacia abajo Que Absorbiendo Tres veces Humo Tenemos Varias Opciones Aquí Podemos Utilizarlo Y hacer Esta explosión Vale Luego Podemos También Potenciar A nuestro Clon Vale Una vez Que absorbemos Tres veces Humo Sacamos Un clon Que pega Vale No solo persigue Al rival Sino que También le pega Ahí está Y aparte La explosión Que hace El clon Hace más Daño Y luego También El humo Nos sirve Para utilizar El especial Hacia arriba Vale El especial Hacia arriba De Forsburn Hace esta especie De teleportación Y después Cae vendido Sin embargo Si lo hacemos Hacia el humo Podemos Volver a hacer Otro Vale Se nos Resetea Completamente La habilidad Así que Bueno Creo que es uno De los personajes Más divertidos No es que sea Excesivamente Complicado Pero Podemos hacer Una cantidad De trucos Enorme Con él Y Personalmente Este es el segundo Que más me gusta Este es el segundo Que más juego Vamos ahora Con Fleet Este personaje Es súper divertido Tiene un montonazo De rango Y tiene uno De los mejores Movimientos De todo el juego Que es Este flechazo Vale Ese flechazo Aparte de pegar Al rival Es que luego invoca Ese tornadito Que nos permite Hacer cosas Bastante curiosas Vale Podemos utilizarlo A ver A ver si os lo enseño Le damos Y luego sale el tornado Que nos permite Enlazar ataques Vale Luego tiene Esta especie De voltereta Tiene este ataque Para volver al escenario Y al B Recarga Bueno Potencia Mejor dicho Las flechas Ahí está Si vale Si al B Lo que hace Es poner A esta Poner como una bomba A las flechas Y cuando golpeamos Al rival Le pegamos Esa bomba Que al cierto Tiempo Explota Perdonadme Porque hay algunos Personajes Que aún no me ha dado Tiempo A lo que es A testear bien Pero bueno En este caso Fleet Un personaje Bastante estratégico Con mucho rango Si os gustan Los personajes De mantener La distancia Y de preparar Trampas También Al rival Con esta Pues eso Con esa flecha Y demás Creo que este puede ser Vuestro personaje Toca hablar ahora De Orkane Chicos Otro personaje También muy interesante Bueno Realmente Todos los personajes Son súper interesantes En este caso Orkane Utiliza Obviamente El agua Para atacar Tenemos ese charco Que lanza Esto es un proyectil ¿Vale? Que Obviamente Hace daño a los rivales Pero deja ese charquito Cuando hacemos El especial Hacia arriba Apareceremos En ese charco Da igual Donde estemos Fijaos Ahí está Y aparecemos ahí Es un personaje Como digo Muy interesante Tiene una cantidad De trucos Increíbles Aparte Podemos Por ejemplo Dejar ese charco Ahí Y hacer Aparecer Burbujas Si hacemos El especial Hacia abajo Luego tiene Este ataque De aquí Que fijaos Si estamos de espaldas Pues nos permite Volver al escenario También tiene El especial lateral Para también Ayudarnos a volver Al escenario Fijaos la distancia Que podemos recorrer Con esto O sea Es un personaje Bastante chulo Y ya por último Chicos Pero no menos importante Lo he dejado Para el final Este es Mi personaje favorito De momento En lo que llevamos De juego Es el personaje Especialista En el aire Por excelencia Vale Todos los ataques Que tiene Este personaje En el suelo Sirven para lanzar A los rivales Al aire Y poder Convearlos Como veis Tiene una movilidad Aérea Increíble Tiene varios saltos Que es algo Que el resto De personajes Solamente tienen Dos Y aparte Tiene una peculiaridad Respecto al resto De personajes Y es que Rastor Los ataques fuertes No los tiene En el suelo Vale En el suelo No podemos hacer Ataques cargados No podemos hacer Nada de esto Sin embargo Rastor Es el único Personaje Que los puede hacer En el aire Vale Podemos cargar Ataques en el aire Tenemos Esta patada Hacia abajo Tenemos Este aplauso Hacia arriba Este de aquí Y aparte Bueno Como veis Si golpeamos Justo Con la palma Hace daño Adicional Ahí está Sale esa marquita Y hace daño adicional Aparte De esto La mecánica Principal De Rastor Es este Tornadito Que lanza Que si conseguimos Que impacte En el rival Nos hace correr Más rápido En esa corriente De aire Vale Es un personaje Increíble Por algo Es el que más Me gusta a mi La verdad Pero bueno También tiene Sus desventajas Es el personaje Más ligero Del juego Es el que más fácil Lanzan Fuera del escenario Por así decir Entonces Pues eso Compensa un poquito El hecho De que Es bastante fuerte Vale Es un personaje Que convea Muy fácilmente Que es muy opresivo Pero que luego Si le conseguimos Golpear Pues Encaja peor Los golpes Que otros personajes Y nada chicos Espero que os haya gustado Esta mini guía Introductoria De Rivals of Aether 2 Un juego Que hace muy poquito Que ha salido Que tiene cosas Muy buenas Que es un juego Que realmente No vale nada Creo que de salida Estaba a 22 euros Ahora creo que ha subido Un poquito el precio No llega a los 30 euros Si no me equivoco Es un juego En el que ya han dicho Que todos los personajes Que saquen Aparte de estos Que hay ya Serán gratuitos O sea que Simplemente comprando el juego Ya tendremos Los futuros personajes Esto es algo que Hoy en día En la industria Del videojuego Es raro ver Es muy raro Los que vengáis De Pokémon Unite Pues bueno Ya sabéis A lo que me refiero Tengo pensado Chicos Hacer Guías avanzadas De este juego Explicando Más mecánicas Más específicas Cosas que tenéis Que saber Si o si Si queréis jugar De manera competitiva A este juego Ya que bueno Yo pues He jugado mucho A las sagas Smash Bros Si que es verdad Que en Rivals of Aether No tengo tanta experiencia Pero si que hay Muchas mecánicas Que se comparten Entre juegos Y yo creo Que puede estar Muy interesante Ese tipo de contenido Para todos aquellos Que os guste El juego Y por mi parte Chicos Poquito más Si os ha gustado El video Apoyarlo con un like Suscribiros también Al canal Si os gusta El contenido Que hacemos Ya sabéis Que estamos también En directo Habitualmente Tanto en la plataforma Morada Como aquí en Youtube Y ya sin más Nos vemos En el próximo video